Alejo y Goa y sus amigos grabaron un reto único en el mundo. Quien lograba llegar más lejos en el pegamento era el ganador. Su salto no fue el mejor y sufrió un grave accidente. ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Pato Viral y sean bienvenidos a una nueva investigación. En el día de hoy vamos a estar viendo y analizando un video que se publicó en el canal de Alejo y Goa en el cual hubo un accidente. Ustedes saben que Alejo hace un montón de retos y cada día los videos están mejores, pero Alejo suele ser muy extremo. Y cuando sus amigos saltan de una manera, él quiere saltar de otra para llamar la atención. Para ser el ganador, por el motivo que sea. Pero quiero decirles que estuvo al borde de sufrir un grave accidente. Y a continuación les voy a contar toda la verdad. Antes de comenzar con este video, quiero decirte que si eres nuevo o nueva en este canal y quieres unirte a esta hermosa familia de investigadores. Lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita y lo más importante de todo, dejar un grandioso like. Ahora sí amigos, vamos a comenzar con el video del día de hoy. A ver amigos, acá lo estamos viendo al señor. Acá lo estamos viendo Alejo y Goa, que hizo un video épico. Que no se había hecho en ninguna otra parte del mundo. Retos sobre un piso de pegamento. No les voy a contar más, veamos juntos el informe. Alejo y Goa y sus amigos grabaron un reto único en el mundo, quien lograba saltar más lejos en un piso de pegamento. El entusiasmo por este video fue muy grande y todos los suscriptores estaban deseando verlo. Este video comienza de una manera muy divertida, llena de risas y con pequeños golpes cuando caían hacia el pegamento. Pero las risas se terminaron cuando llegó el turno de Alejo y cayó muy mal. Tuvo un poco de suerte al amortiguar la caída con sus manos, porque si no estuviéramos hablando de un grave accidente. Realmente, realmente Alejo cayó muy pero muy mal. Amigos, el video es impactante. Si no lo vieron, vayan a verlo ahora mismo al canal de Alejo y Goa, porque la caída de Alejo es terrible. Yo creo que de milagro nos accidentó muy grave. Se podría hasta incluso romper el cuello. Realmente da impresión ver el video de cuando cae Alejo, pero por suerte no le pasó nada malo. Pudo terminar de grabar el video y supongo que después, con un descanso, con un reposo, se recuperó. Ahora quiero hacerle una pregunta muy importante. ¿Qué es peor? ¿Que te piquen mil mosquitos o que te piquen mil hormigas? Dejen ahora mismo su respuesta aquí abajo en los comentarios. Yo no lo sé, pero lo vamos a descubrir a continuación. Les traigo un video buenísimo. Vean esto. A ver, les traigo al señor. Ya lo están conociendo, de a poco lo estamos viendo seguido en este canal. Y en el día de hoy nos va a explicar qué es peor. ¿Que nos piquen mil mosquitos o que nos piquen mil hormigas? Si a mí me das a elegir ahora, si me lo preguntas ahora rápido, elijo que me piquen mil mosquitos. Pero, pero, vamos a escuchar la explicación. A ver. Hola Arnold. Arnold. Delante de ti está el Toxorinchitis, el mosquito más grande del planeta, con una envergadura de 12 centímetros. ¿12 centímetros? No tengas miedo, tonto. No necesita tu sangre. Esta especie se alimenta del néctar de las flores. Ten cuidado, hay hormigas aquí. ¿Ajó? ¿Y qué es esto? Bueno, ¿sabías que la saliva del mosquito contiene enzimas para anestesiar a la víctima y beber su sangre discretamente? Pero las hembras no necesitan la sangre para ellas, sino que alimentan a los bebés con ella. Y sí, solo las hembras beben sangre y los machos se alimentan del polen de las flores. Mejor no respires. Una hembra hambrienta olerá el dióxido de carbono que exhalas desde 20 metros. A ver. Los mosquitos entonces no se alimentan de la sangre humana. Los mosquitos machos no pican. Simplemente se alimentan del néctar de las flores. Y las mosquitas hembras, sí, te pican, sí te sacan sangre, pero para alimentar a los mosquitos. Los mosquitos chiquititos. Es así lo que entendimos, ¿verdad? Como, digamos, a sus hijos. A ver. Y el chicle mentolado no te ayudará. Seguirán encontrándote por el calor de tu cuerpo. Pero ni siquiera mil mosquitos pueden chupar toda tu sangre. Se necesitarían un millón y cien mil insectos hambrientos. Oh, no, Arnold. Has molestado a la colonia de hormigas, Bala. Cuando pica, se forma una quemadura en la piel que iguala el dolor al contacto directo con el fuego. La neurotoxina llamada poneratoxina entra en el torrente sanguíneo. A ver. Que ataca el sistema nervioso, paraliza las extremidades y causa espasmos musculares insoportables que duran hasta 36 horas. Entonces, entonces, con lo que estamos viendo, parece ser que una picadura de hormiga es peor a una picadura de mosquito. ¿Verdad? A ver. Por la picadura de mil hormigas, recibirás tanta neurotoxina que experimentarás alucinaciones y problemas de suministro de oxígeno a los órganos. Pero sobrevivirás. En las tribus de América del Sur, esta es la manera de cómo convertirse de niño a un hombre. Ahora eres un hombre de verdad. Te mereces un me gusta y la suscripción al canal. Se me olvidaba por completo. Los mosquitos transmiten enfermedades de los animales enfermos como la malaria, el dengue y zico. Son responsables de un millón de muertes cada año. Así que incluso un mosquito puede matarte. Por algo tienen el título de los insectos más mortíferos. Entonces, entonces, ¿qué es peor? ¿Que te piquen mil mosquitos o que te piquen mil hormigas? Tengo una teoría sobre ello. A ver. En sí, es peor la picadura de una hormiga que la de un mosquito. Pero, pero, el mosquito puede transmitir enfermedades y la hormiga no. Entonces, es peor la picadura de una hormiga la picadura de un mosquito sano. Pero, si el mosquito tiene una enfermedad, puede ser muchísimo peor. Este incluso puede matarte con tan solo que te pique un mosquito. Amigos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si te gustó, deja tu like. Suscríbete a este canal. Porque subo videos, reacciones e investigaciones muy seguido. Ahora sí me despido. Hasta el próximo video. Chau, chau. Chau.